El desempleo en la Argentina se ubicó en un 6,4% de acuerdo a lo que informó el INDEC y anunció esta mañana en conferencia de prensa el jefe de gabinete Jorge Capitanich, quien destacó que es el índice más bajo de los últimos años. No es mi función como jefe de gabinete de ministros responder titulares de los diarios ni efectuar comentarios sobre los mismos. Pero me resulta muy llamativo que la República Argentina hoy tiene el 6,4% de tasa de desempleo, la más baja desde el año 2003 y solamente fue destacada por un diario como titular y en definitiva fue ocultado por la gran mayoría. Me parece que es un tema trascendente porque nos hemos acostumbrado los argentinos a una tasa de actividad económica de carácter expansivo con la generación de casi 6 millones de puestos de trabajo y una reducción abrupta de la tasa de desempleo cercana al 25% para llegar al 6,4% y constituir la tasa de desempleo más baja de estos años. Es muy trascendente este hecho cuando en otros países del mundo y la Unión Europea las tasas de desempleo son elevadas, persistentes y afectan sustancialmente al desempleo joven.